¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Head Snatchers. Vaya nombrecito tiene el juego, eh. Bueno gente, os traigo unas partiditas de este juego que lo estaréis viendo aquí en la pantalla y estaréis diciendo ¿qué cojones es esto? Se trata de un juego en el que hay diferentes minijuegos en los que nos enfrentamos contra los colegas. En este caso contra los señores Arcano y Héctor Flippy. Y la verdad que es un juego muy divertido. Se basa en incapacitar a alguno de tus colegas, quitarle la cabeza y hacer ciertas cosas en el nivel que corresponda. Por ejemplo, si es un nivel en el que hay canastas de baloncesto, se trata de encestar su cabeza en alguna de las canastas. Vamos, en una en concreto, que nos lo dice el propio minijuego. Y así con los demás. Son minijuegos bastante variados. Y nada, no os quiero contar más para que le echéis un vistazo por vosotros mismos. Por el momento, este es el único episodio que vamos a traer de Head Snatchers. Un poquito más adelante veremos a ver lo que pasa. Y poco más gente, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada más que contaros. Head Snatchers, espero que os guste. Elegid ahí un personaje y vamos a darle caña. Yo soy el tiburón. A ver si... Aquí podéis elegir esa, pero que tenéis todos los controles. Vamos a pillarlos todos, ¿no? Venga, güey. Sí, porque además tampoco tengo muchos. Ah, los niveles, ¿no? Sí. Y ahora, ¿eh? Evadir, acción de nivel, movimiento... ¿Ataque? ¿Ataque especial? Oh, mamá. Ahora hay que practicarlo de todas formas. Sí, sí, sí. Esto habrá que ir viendo a ver cómo va esta vaina loca. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en peligro! ¡Toma! A tomar por culo. ¡No porra, por favor! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, Pompeyo! Ya no nos salves y ya hay uno muerto. Yo aquí, más o menos, creo que te explica eso, lo que hay que hacer en él. ¡Hombre, hombre, hombre! ¿Y esto qué? ¿Se puede abrir o algo? ¿Dónde está? ¡Ay, que estoy aquí! ¿Cómo se abre? Tengo un arco. ¡Hola! Que no sé cómo se dispara el arco. ¡Hala, ahí! ¡Oh, chaval! ¡Ojo! ¡Uy, mi cabeza! ¡Mierda, esta! ¡Ay, hay armas de fuego y todo! ¡Qué guapo! Oye, que yo quiero recuperar mi cabeza. ¡Quiero recuperar mi cabeza! ¡Mierda! ¿Qué coño? ¿Cómo se abre ahí? ¡Espadaca! No, yo prefiero el arco. ¿Dónde está el bicho este? ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Hala, hala, 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 madre mía! A ver, a ver cómo va esta vaina. Con la b, pillamos la mierda esta. Y ahora... ¡Ay! ¡Pero por... ¡Ah, que nos matamos entre nosotros! ¡Poma! Sí, pero yo sé que había que hacer algo con las cabezas, si no me acuerdo en qué. ¡Poma! No, se nota que tengo... ¡No, papá! Yo sé que la cabeza era lo importante, porque algo pasaba con la cabeza. Habría que sacrificarla a lo mejor o algo en el portal aquel. ¡Por el viento, por el viento! En el centro a lo mejor, espérate. O en el centro. Bueno, a ver si podemos levantarnos. ¡Ojo! ¡RB! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¿Habría que llevarla al centro o algo o qué? ¿Qué le pasa al bicho este? ¡Ah, que se queda el reclux! ¡Pum! ¡Oh, tía, la virgen! No, ha ganado reclux. Pues toma, ha ganado. ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos caído! Tenemos que coger las cabezas del otro y lanzarlas por el... ¡Ah, qué es! Hay otro que se quede baloncesto, que hay que quitar las cabezas y meterlas en... En la canasta. ¿Qué es? Pues nada. Yo juraría que cambiaba solo, pero ahora ya tengo mis dudas. Pues sería una vaina, ¿eh? Que no lo hiciera solo. La verdad es que sería una F. Venga, aquí tu primo, ¿sabes? El del baloncesto. ¡Qué fiera! ¡Qué máquina, eh! ¡Seis horas para... Venga, tapo. ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala, ponaco! Lo que pasa es que cómo se agarra. Eso es lo que no sé. ¡A la B! ¡A la B! O sea, agarras las mierdas estas. ¿Por qué me habéis pegado una hostia? Me habéis mandado a la... La cabeza se va a la verga. ¡No! ¡Quiero mi cabeza! ¡No! ¡Pues quieto, pichi! ¡Ojo! ¿Cómo se meten aquí canastas? Andrés, no sé si tienes que soltar la... ¡Aaah! A ver. ¡Aaah! A lo mejor tienes que meter la cabeza. ¡Y va! ¡Madre! Yo creo que la cabeza la tienes que meter, pero que no sé cómo... No me acuerdo cómo se... A la B se agarra y se suelta, pero... No, pero tu cabeza no la tienes que meter. Tienes que meter la de contra el cuente. A ver. Red Club, por ejemplo, tiene que meterla en el azul. En el... ¿Ahí, no? No, no, no. Tiene que meterla en el otro, en el otro. ¡Aaah! Cada uno en su calor. Cada uno tiene su cabeza. Vale, vale, vale. Con el RB. RB pone. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! No, pero ahí no te cuenta. Tienes que meterla en su canasta. ¡Ah, en su canasta! ¡Ahí, claro, claro! ¡Oh! ¡Te marca la flechita! ¡Te marca la flechita! ¿Y dónde está ahora mi cabeza? ¡Oh, hostia, es terrible! No, pues... Creo que te elimina. Creo con la... ¡Uh! ¡Ah! Ah, me he quedado ahí dándole puñetazos al suelo. Mira, estoy enfadadísimo. ¿Y dónde marca la canasta? ¿Qué tengo que meterla? Oye, si te está poniendo la flecha, Héctor, ¿no ves? ¡Ah, sí está aquí! ¿No? No, te está indicando. No la veo. Es que no veo la flecha. Te sale a ti, míralo. ¡Ah, coño! Vale, vale, yo lo veo. ¡Ojo! Y hay que darle al RB. Cuando estés en el aire. ¿Vale? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah, Miku! Vale, 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 vale. Y ahora por qué ha salido continuo oriental, ¿no? ¿Eso digo yo? Ni puñetera idea. Se buguea, se buguea. Con lo del rubi lo mismo. Hay que meterla en... La boca de la cabeza y... De los contrincantes y meterla en donde te diga. Vale, vale. Eso es. Pero bueno. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Se va la verga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, mierdas! ¡Devuélveme eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡What! ¡Papá! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Pille la cabeza! ¡No! ¡Devuélvemela! ¿Dónde está? ¡Ojo! ¡Ay, te he pillado! ¡Te he pillado, te he pillado, wey! ¡Ojo! ¡Ay, pero no, no, no! ¡Que me la tenía que poner, coño! ¡No, no! ¡Honron, no! ¡No, ha fallado! ¡Qué cabrón! ¡What! Y la tiro. Y la tiro. ¿Dónde está? Ven. Dame la tuya. ¡Joder! ¡Ay, papá! ¡Tu casa, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡No mames, wey! ¡A la verga me fui! ¡Ahí me he quedado durmiendo en el suelo! ¡Ay, papá! ¡A la verguísima! ¡Anda, chaval! ¿Qué te crees que vas a meter en mi cabeza? ¡Ahí va, ahí va, qué puto! ¡Vuelve mi mi cabeza, puto! ¡Ay, papá! ¡Oye, me la robo, wey! ¡Ole! ¡Ah, papá, te he reventado! ¡Hostia! ¡Ahora es fútbol! ¡Lo mismo, pero es fútbol! ¡Sí, sí! ¡Y esto! ¡Siempre se están pegando! ¡Ahí va, porque te explican el juego! ¡Toma, ya! ¡Ya la explicación de cómo te revienta el cráneo y pum! ¡Jejeje! ¡Esta viene el juego, eh! ¡Divertido! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿A quién le robo la cabeza? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde la tengo que meter? ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡No, no! ¡Tu casa! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, weiss! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Pillas cacho, eh! ¡Aaah! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¿En serio? ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno, wey! ¡Me eliminó! ¡Ay, mira! ¡Hay gol en las gaunas! ¡Jajajaja! ¡Ojo, papá! ¡Hostia! ¡Y ahora bolos! ¡Parece! ¡A bolos! ¡Y ahora creo que había que lanzarle los bolos con la cabeza de los otros y derribar los... ¡Mirarle a los bolos! ¡Vaya a ver, sí! ¡Hacer un plenito ahí, bueno! ¡Un pleno! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mono! ¡Sí! ¡Oh! ¡Fuuuuck! ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No, la mía! ¡Suelta! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, salió disparado! ¡Puto reclux! ¡Vamos, levanta! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Qué abusos es este! ¡Aaah, cabrón! ¡Aaah! ¡No, llevamos una cabeza de los demás! ¡Ojo! ¡Un reclux fuera! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí va! ¡Que me quieren espuñigar! ¡Ojo! ¡Ahí te la arranqué, wey! ¡Ojo! ¡A tu caso! ¡Hostia! ¡Mapá! ¡Bueno! ¡Este está pescando aquí! ¡Mírale qué feliz que es! ¡No sé qué! ¡Adiós, caña! ¡A la verga! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Pues yo soy un tiburón! ¡Esto está hecho para mí! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, wey! ¡Ojo! 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 ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Guarro el tiburón! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Sua! ¡Ojo! ¡Sua! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡No tengo ni idea! ¡Tirarle la cabeza al mar! ¡Ojo! ¡Y ahora tiene que recuperarla! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Me arranque la cabeza! ¡No! ¡El tiburón me ha cogido la cabeza! ¡No! ¡Qué cabrón! Antes de que el pilo se la coma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Me han dado la copa y me he caído al agua! ¡Ay, wey! ¡Miren el tiburón! ¡Te ha mordido! ¡Sí! ¡Acaba de quedar ahí sin cuerpos! ¡No me quieren en el mar ya! ¡Nueva ronda! ¡Cambiar de nivel! ¡Y nueva ronda a cambiar de nivel! ¡No sé si... ¡No, nueva ronda! ¡No sé si... ¡Rotará otra vez de las otras! ¡Cambiar de nivel, si no! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ah, mira! ¡El Titanic! ¡Ay, el Titanic! ¡Qué cago en esto! ¡Toma! ¡A la verga! ¿Tu casa? ¡Hola, cañoncito! ¡Ah, toma! ¡A la verga! ¡Ojo, eh! ¡Hola, unicornio! ¡Ay, qué cabrón! ¡Me ha pillado mirando aquí a la china! ¡A cuenca! ¡Suelta ahí mi cabeza, wey! ¡Suelta mi cabecita, wey! ¿Dónde vas, cercano? ¡Pum! ¡Te reviento, pavo! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Le arrancamos la cabecita, arcano! ¡Uh! ¡No! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Huevo! ¡Madre, que caen cebollazos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Es este! ¡Uh! ¡Habrón! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no te iba a aguantar todo! ¡Hostia! ¡A ver esto qué es! ¡Ah, es una carrera de obstáculos! ¡What the fuck! ¡Pum! ¡Qué coño! ¡Mira el martillo de Thor! Están un poco en la posición... Sí, un poquito... En fin... Incomodilla, ¿no? Ya me molinco... ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Cuánto? Sí, porque tenemos un martillo. Tendremos que hacerla esta y... ¡Oh, coño! ¡Hala, virgen santísima! Virgen de la Trinidad Citovago. ¡Ay, Dios mío! ¡Dame esta cabeza, coño! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, guacho, ven! ¡Ah! ¡Ven, guacho, ven! ¡He perdido la cabeza! ¡Me roba mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza! ¡Y la mía se ha quedado ahí! ¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre, ay, madre! ¡No, no! ¡Fatal, fatal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, la recupero... Y me la pongo. ¡La mía! Y ahora pillamos esto... ¡Adiós! ¡Uh, papá! ¡Dónde se ha ido mi cabeza! ¡Mírala por ahí! ¡Oh, mamá! ¡Ojo! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Pero no entiendo bien! ¡Ah! Y tienes que dar una vuelta. Entonces, para dar la vuelta... ¡Ah, Mikuo! Tienes que tener la cabeza puesta, ¿no? Sí, claro. ¡Adiós! Para que te cuente. ¡Joder! ¡Holy shit! ¡Me he quedado aquí en el bucle de la muerte! ¡Oh, mamacita, ven, ven! ¡Me he quedado aquí en el bucle de la muerte! ¡No veo! ¡No veo mi cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡La mía, güey! ¡Que no la tengo, güey! ¡No, otra vez mi cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡A la verga! ¡A la verguísima! Encima estoy aquí a tomar por culo. ¡Joder! No me puedo creer. ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡No va! ¡No va! ¡El reylu, que asco de reylu! ¡El buen tiburonaco! ¡Ojo, papá, eh! ¡Ah, otra vez aquí! Sí, porque ya rota, porque tampoco hay mucho que pasarla, no tengo descubierto casi nada. ¡Wow! ¡Y estos jugadores! ¡Llevarla al medio! Vale, vale, vale. Hay que tirarla por ahí, ¿no? Sí. Y luego la tienes que tirar por ahí. ¡Mmm, amigo! Lo que no sé es por qué antes hemos tirado a Estel y yo y... Y no ha contado. Se ha quedado ahí como coja un plan de... ¡Ojo! ¡Hostia, terrible! ¡Oepa! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡A los dioses, a los dioses! ¡Pero si te estoy dando puñetad! ¡Hostia, terrible! ¡Venga a tu casa! ¡No! ¡Y adiós, cabecita! ¡Ojo! ¡Oh, qué suerte tiene! ¡El tío mierda, eh! ¡No! ¡Ja, ja! ¡La tengo, la tengo! ¡Es mía! ¡Oh, hop! ¡Ojo! ¡Oh, chaval! ¡Qué hostia, terrible! ¡Cuanta flexibilidad! ¡Oh, mamá! ¡Pum! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 wey! ¡Bueno, wey, que se puso violento! ¡Ay, wey! ¡Eh, pero por qué no se me levanta ahora el este! ¡Eh, qué ha pasado! ¡Le estaba dando el botón! ¡No hacía nada! ¡Madre mía con el... ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ábrete ese esxamo! ¡No, what the fuck! ¡Pum! ¡A vuestra casa, pringados! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Cómo he recuperado ahí! ¡Devuelveme eso! ¡Venga, ya, ya! ¡Qué suerte! ¡Devuelveme eso! ¡No! ¡Ah, todo por culo! ¡Hostia, hostia, es terrible! ¡No, wey! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Arranco la cabeza! ¡Oh, y va! ¡Ay, Dios! ¡Arcano no lo ha venido! ¡No, arcano, te reviento, pa! ¡No! ¡Ay, miedo, wey! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Oh, holy shit, papá! ¡No! ¡Mi cabecita, wey! ¡A la verga se fue! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Himpio demonio de la noche! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, eh! ¡What the fuck! ¡Oh, no lo puedo creer, tío! ¡No lo puedo creer, tío! ¡Corre! ¡La verga se ha quedado! ¡Corre! ¡Ika poca! ¡Ika poca! ¡Icha maru! ¡Icha maru! ¡Ika poca! ¡Ah, la verga! ¡Uh! ¡Papá! ¡Tiritiriti! 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 ¡Hostia, mamá! ¡Qué movida, eh! ¡Ay, el juego este está bien, eh! ¡Mola, mola! ¡Es divertido, macho! Lo único que habrá que ir mirando para desapp. Pero habrá que jugar el modo normal para desbloquear los mapas. ¡Ah, mico! ¡Ah, mico! ¿Y a estos tíos no se les puede...? ¡Eso, eso! ¡Que se callen un rato! Sí, 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 sí. Ya, hombre, una vez que ya hemos visto todo, ya no hace falta otra vez. ¡Que se callen un mes! ¡Ya terrible, me han dado! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya ves que si te lo crees! ¡Mía, mía! ¡Pum! ¡Oh, vaya el matazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡A ver! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Ahí el unicornio! ¡Y el pulpaco! ¡No! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Pum! ¡No! ¡Oh, que he soltado la cabeza, soy gilipollas! ¡Vamos! ¡Aparta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, un malo! ¡Vale, salió disparado, pero ¿qué es esto? ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Ahí te has quedado sin cabecita! ¡Va, cabrón! ¡Wey! ¡No me lo puedo creer! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Pero bueno, pero bueno está bizco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, madre mía! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venden un copazo cada vez que gano! ¡Oh, ya queréis un good game! ¡Tiene, bueno! ¡Una nueva cabeza! ¡Vale! ¡No has movido! ¡Otra más! ¡Oye, este juego me ha gustado, eh! ¡Sí, este mola! ¡Ah, mira! ¡Ahí mola! 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 ¡Ese unicornio está un poco en todo lo alto, ¿no? ¡Mírale los ojos! ¡Ya este! ¡Vamos a poner este mapa! ¡Párese a ver! ¡Oye, el de abajo tampoco lo hemos jugado! ¡Justo el de abajo! ¡Este sí! ¡El de la carrera! ¡Ah, sí! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vale, pues pones el solo! ¡Pones el solo y lo probamos! ¡Sí, sí! ¡Pones el solo! ¡Ataque especial! ¡Ataque, salto, recoger! ¡Vale! ¡Lo mismo de siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Hostia, son zombies! Aquí supone que tenemos que llegar a este helicóptero para salir. ¡Ah! ¡Está lleno de zombies en la parte de abajo! ¡A la verga! ¡Ah, es que me ha molado la animación, eh! ¡Sí! El saltito por detrás. ¡Apartás, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Morid todos, cabrones! ¡Putos zombies de mierda! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado que voy! ¡Ay, papá, me caí, güey! ¡Ay, güey, no mames! ¡No mames! Que los zombies había que hacer algo con la cabeza, creo. Pero quitársela, porque si no se regeneraban. ¡Ay, madre mía! Me han fuñigao, eh. A mí me han fuñigao. ¿Te han matao? ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! Me ha arrancado el cráneo, el zombie. ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Otro que se me ha fuñigao! ¡Ah, no, no, no! ¡Mira! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Ojo! ¡Morí! ¡Cabrones! ¡No, pero a mí no! ¡Ay, perdón! ¡Aparta, aparta! ¡Puto zombie! Me ha matao. ¡Me comió! ¡No! ¡Me comió! ¡Nos comieron a todos! ¡Ah, bueno! ¿Arcano todavía tiene la cabeza? No, ya no la tiene. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Ya no la tiene! ¡Hostia puta! Ahí no la tiene ni Dios. ¡Joder! ¡Es difícil, eh! Sí, pero mola. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Dos victorias. La verdad que para ser la primera vez que toco este juego está muy, pero que muy bien. No me esperaba ganar para nada. Pero se me da, se me da cremita el juego. Oye, eh. Obviando todo, se me da, se me da bastante bien por lo que, por lo que he visto, la verdad. Así que no sé. Igual en un futuro le damos otras partidillas. A ver si tenemos más niveles disponibles y demás historias. Para poder, poder viciar un poquito más a este juego. Porque la verdad que me ha parecido muy, pero que muy divertido. Y el nivel de los zombies, pues bueno, curiosete cuanto menos. Se trata básicamente de llegar a la cima del edificio y acceder al helicóptero para superar este nivel. Lo probamos por la curiosidad de ver cómo era. Pero ahí se quedó, básicamente. Seguramente en un futuro, cuando tengamos más niveles y tal, le demos otra partidilla a ver qué va pasando. Pero por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chauvaletes, kuguitas.